La especialista en temas de medio ambiente, Ruzelma Herrera, denunció que se esté provocando una catástrofe descomunal con la deforestación de cuencas y subcuencas de Somoto. Lo que ahí se está cometiendo es un crimen ambiental de grandes dimensiones y el que quiera tapar esto realmente o lo quiera matizar está malinformando a la población. Pero realmente esa catástrofe va a dejar sin agua, sin posibilidades de tener agricultura, seguridad alimentaria, de sobrevivir a la población. Pero cuando caigan las primeras lluvias de este invierno, ahí van a haber muertos. ¿Por qué? Porque esos suelos que quedan removidos sin protección, sin capa forestal, no solamente no van a infiltrar agua, no van a detener las escorrentías y con esas pendientes, las quebradas, los riachuelos, se van a convertir en una trampa para todos los que circulen. Ahí va a haber muchos muertos por los caudales que se van a convertir en muy grandes, en un momento muy rápido y después van a pasar. Pero aparte de eso, el suelo va a ir a sedimentar todas las partes bajas, se van a quedar sin la capa fértil los suelos. Y además de eso, si no llega a caer un temporal, ahí van a haber deslaves, van a haber derrumbe, va a haber un nivel de erosión impresionante. Entonces hay que denunciar además quiénes son los dueños de esas tierras que están perdiendo los bosques, quiénes son los madereros con nombre y apellido que están cortando y están exportando, quiénes son los dueños de los camiones que están sacando esos árboles y quiénes son las autoridades locales y nacionales que autorizaron eso. Herrera afirma que la población debería de denunciar la deforestación que se está cometiendo. Todos los pobladores de la Sabana, donde están haciendo verdaderos desastres, de Cusmapa, de San Lucas, Totogalpa y toda la zona de San Fernando y de Piltos, deben de alzar su voz. Ahí hay iglesias, ahí hay líderes políticos, ahí hay organizaciones no gubernamentales, hay productores, hay pobladores. Deben alzar su voz en este momento y exigir que se detenga la tala, porque eso significa la muerte, eso significa no tener agua, no tener vida y tener además derrumbes, deslaves. Noticias 12, Darlene Tellez.